Hoy salimos a la calle para conocer si se han vacunado los lanzaroteños y si lo han hecho, si han puesto alguna pega al ser de AstraZeneca. Me parece que fue AstraZeneca. Ya tengo ya las dos vacunas ya. No, porque yo no creo en eso. No, 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 pero el otro día me apunté corriendo. Dos veces, dos veces, bien y bien. No he sentido nada, 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 nada. Pero nada, se habló que es nada. Ni el primer día, ni el segundo, ni fiebre, ni calor, ni frío. Nada, como si no me hubiesen vacunado. No, no, ya esto vino hace ya 15 o 20 días más o menos que vino esta nueva. No, pero a mí me da lo mismo. Nunca se ha encontrado una vacuna por un virus. Y yo creo también cuando tú no coges este virus, tu sistema inmune se va a romper con toda la protección. Tú quieres coger un virus por tu sistema inmune. La gente se vacuna y va a lo Lailo. ¿Por qué cogen las enfermedades? Porque va a lo Lailo. Esto no es nada, esto no es nada. Yo pensaba, porque el día que me tocó vacunarme a mí, salió la ley que de 60 a 69 tenían que, o sea, que eran con la transgénica. Entonces, cuando llega al Centro de Salud, le pregunté al chico, ¿qué me vas a vacunar con la transgénica? Diciendo, no, yo aquí tengo de 65 para arriba, no. A mí me da igual, si es la transgénica, pues si es lo que hay, lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Yo creo que hay que vacunarse, ¿no? Realmente es lo que dice todo el mundo. Si tú te lees el prospecto de cualquier medicamento, nos puede pasar cualquier cosa. Caminando por la calle nos puede pasar cualquier cosa. Hombre, al principio todos hemos tenido miedo un poco, sinceramente. Y, hombre, creo que además Sanidad ahora estaba relacionando algunos casos de trombos, ¿no? Y de muertes. ¿Alguno le tiene que tocar? Aunque suene feo decirlo, que además incluso pueden ser pequeños factores que están concatenados, ¿no? Yo no tengo miedo a vacunarme, me he vacunado de la gripe y de todo. Me puede pasar cualquier cosa en la calle. Yo no tengo miedo, la verdad. Y, vamos, yo quiero ya que me vacunen para poder hacer una vida más o menos normal, aunque dentro de lo que cabe, una vida más o menos normal. No me relaciono con mucha gente, eso sí que es verdad, pero bueno.